TIEMBLO Cada vez que te miro a los ojos tú sabes que TIEMBLO Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo TIEMBLO Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi cuerda Y si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fueras al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tus pechos, descanso y silencio TIEMBLO TIEMBLO Cada vez que te miro a los ojos tú sabes que TIEMBLO Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo TIEMBLO Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza TIEMBLO Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fueras al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro TIEMBLO 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 Cada vez que te miro a los ojos me sopro TIEMBLO Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo TIEMBLO TIEMBLO Porque sé que todo terminará en TIEMBLO Los dos juntitos, haciendo el amor TIEMBLO Cuando me dices esas cosas, besándome al oído TIEMBLO Te juro, yo me estremezco todito TIEMBLO Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza TIEMBLO TIEMBLO Me haces caricias prohibidas, capaces de encenderme TIEMBLO Y casi sin ganas, transporta tu albor TIEMBLO A un mundo de cuentos, viajando en la cama TIEMBLO Y vuela, y vuela, y vuela, cual si fuera va el viento TIEMBLO Y el daño es fuego, y te quemo por dentro TIEMBLO TIEMBLO De comprar en la maqueta Llamar Ibaro con letra Con acento americano Y ese Ibaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo Y que un viejo conmigo No recuerdo de tu olvida Cuando tu vieja querida Con esfuerzo sobrehumano Le bendigo entre sus manos Pequeñito, liso y feo Y un colomar de guineo Que nace en su americano Ya no menciono el bate Fue el patio con tu vindalda Y ahora hablo de la hierba Y lo que gusta, ok Hablamos yo del software Este Ibaro propano Que lo da Lidia Vipano Con extraño disparate El que durmió tempecate Quiere a ser su americano Y ya que el Ibaro se olvida Y ya que el Ibaro se olvida ¿Tú? ¡Gracias!